Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a nuestra vigésima sexta afirmación semanal. Yo declaro que tendré fe en vez de tener miedo. Meditaré en lo que es positivo y bueno de mi situación y usaré mi energía no para preocuparme, sino para creer. El miedo no forma parte de mi vida y no viviré con pensamientos negativos y desalentadores. Mi mente está centrada en lo que Dios dice de mí. Sé que su plan para mí es de éxito, victoria y abundancia. Esta es mi declaración.